Ay no, inventes, no estaba grabando. Me encanta cuando falla. No, no es cierto, es muy molesto la verdad. Bueno, esto me lo dijeron en comentarios. Si no sale, eh, vamos a ver. Me lo propusieron como reto. Si no sale núcleo, compro flechas ancestrales, ¿va? Vamos a ver si sale. Voy a salvar primero. Vamos, Revali. Ok, si este tiene núcleo y gasto flechas ancestrales, pues ya la hice. Si no tenía núcleo, pues, vale. ¿Listos? Tengo la apuesta en que si no sale núcleo ancestrales, tengo que ir a gastar flechas ancestrales. Ay, vamos, que salga, vamos. ¡Oh, y doble! Bien, doble. ¡Hasta la apuesta! Gracias por ver el video